¿Te gustaría ser más flexible pero no sabes cómo conseguirlo o qué ejercicios realizar? Pues bien, no te vayas porque en este vídeo, aunque no vas a ser de goma, te voy a ayudar a mejorar tu movilidad y tu flexibilidad. Bienvenido a un nuevo vídeo, soy Isaac Martínez y en este vídeo te traigo una rutina de estiramientos que te va a ser súper útil, bien para aplicar en tu día a día o bien para realizar los días de descanso. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos básicamente del rango que somos capaces de realizar con todas las articulaciones de nuestro cuerpo, ya bien sea levantar el brazo, abrir las piernas, flexionar nuestro tronco o cualquier movimiento que podamos realizar con nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante tener una gran flexibilidad en nuestro deporte, en nuestra modalidad. Sufre mucho todo el cuerpo y articulaciones, entonces el hecho de tener una buena flexibilidad nos va a ayudar un montón, sobre todo a prevenir lesiones, como por ejemplo las lesiones musculares, que son más habituales, o bien para tener un mayor rango de movimiento para poder realizar ejercicios e incluso tener más facilidad a la hora de realizar ciertos ejercicios de estos. En este vídeo te traigo una serie de ejercicios en los cuales vamos a empezar primero realizando un poco de trabajo de movilidad, bien para activar nuestras articulaciones y nuestros músculos, y posteriormente pasaremos a realizar ya los estiramientos como tal. Así que si estás preparado, ¡empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y si quieres realizarlos después de la sesión de entrenamiento, te aconsejo que no busques ese límite, que sí que busques una sensación de relajación, porque el objetivo sería ese, relajar el músculo después del ejercicio, pero que no busques esos límites ni busques dolor, porque lo que puedes hacer al terminar una sesión, vienes con los músculos cargados, los puedes tener bastante tensos y si le buscas alargar un rango máximo y llegar a nuestros límites, lo que puedes producir son lesiones. Entonces, lo que te aconsejo es eso, si lo haces separado de tu entreno, dale caña, trabajo fuerte de flexibilidad y si lo haces al final del entrenamiento, pues busca más una buena sensación y que sea de relajación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te sea útil y que utilices los ejercicios, si te ha gustado dale like, comenta que te ha parecido si tienes cualquier duda y te responderé y no olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que el momento es ahora, así que a darle caña, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!